Cada mañana como un soplo se va Y llega el atardecer Por donde subo el desvane Y tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el azar del amor La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Sinceridad En tus labios cuando besan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti La misma sombra, el mismo viento que ayer Nuestras salidas juntó Hoy no me quiso traer tu canción Igual que un viejo traer tu canción Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar No me quiso traer tu canción Camino solo por él Camino solo por él Pulevar Sinceridad En tu ausencia cuando callas así Sinceridad Es el nombre que encontré Es el nombre que encontré para ti Igual que un viejo trapecista sin red Igual que un barco sin mar Camino solo por él Pulevar Sinceridad Nunca me dices ni que sí y que no Siempre me dices quizás Algunas veces a Dios Y jamás Sinceridad En tus manos cuando buscan así Sinceridad Es el nombre que encontré para ti Sinceridad Es el nombre que encontré para ti